del año del 2020 sin duda alguna Canelo contra Smith va a ser el evento más importante de este 2020 es una pelea que tiene muchísimo detrás y sobre todo pues es el ánimo con el que el mundo del deporte cerrará este año tan complicado para entrar a un 2021 con gran ilusión motivación y grandes emociones de lo que Canelo y Smith nos van a dar muy importante que después de más de un año de no pelear se suba al ring el Canelo lamentablemente mayo y septiembre fueron fechas que se perdieron por la pandemia pero pues él está listo para dar su mejor esfuerzo seguir a seguir poniendo a México en alto y pues buscar conseguir el campeonato mundial verde y oro como el que está aquí atrás del peso super medio lo cual es una proeza porque sería uno de los muy pocos mexicanos en lograr cuatro campeonatos en cuatro divisiones el retador oficial Avni Gillilin de Turquía afortunadamente entendió la importancia de darle al mundo este gran combate entre Canelo y Smith que fuera por el título mundial y el ganador peleará con él dentro de los siguientes 90 días lo cual es una garantía y pues se le va a dar gran actividad a la división quien tiene derecho a tener su opinión sin duda alguna hay un sector que sistemáticamente critica al Canelo pase lo que pase el Canelo es un gran boxeador es el boxeador más importante del mundo en la actualidad y pues eso al que no le gusta a quien le causa celos a quien le mueve pues se va a dedicar a lastimar la imagen de un peleador a cobardemente usar las redes sociales para atacar sin fundamentos la realidad es que el Canelo es un gran peleador grandes logros venció a gol o quien ha demostrado pero siempre va a haber quien quien le tire pero ese es el precio que se tiene al ser el número uno del mundo